¡No, no, 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 no! Sí, hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro, que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. ¡Gracias, kirchneristas! Parece que ibas a necesitar más de 10 alas, José Hernández, para recibir esto. Bueno, ahora vamos, porque en el fondo vengo a presentar mi reciente libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y en realidad el subtítulo es de la teoría económica a la acción política. Por lo tanto, el libro está estructurado en tres bloques. Un primer bloque es la introducción. En la introducción, básicamente, lo que nosotros hacemos es presentar los discursos más emblemáticos que hemos dado desde que estamos aquí en política. En ese sentido, el primero de los artículos que tiene la introducción es, digamos, el discurso de aceptación del doctor Adry Honoris Causa en el ESIADE, que es un artículo donde básicamente hago un recorrido de cómo fui mutando mi pensamiento a lo largo de los años, desde ser lo que se llama un post-keynesiano, un keynesiano marxista, hasta convertirme orgullosamente en un discípulo de la escuela austríaca, liberal, libertario, anarcocapitalista. Después, el segundo artículo, básicamente es la charla, el discurso de Davos. El día que le dijimos al mundo, Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en CIPAC, en Washington, donde básicamente explico los riesgos que implica abrazar las ideas neoclásicas en materia de monopolios y a la luz de eso cómo la regulación económica termina destruyendo el crecimiento económico. Es cierto que este artículo podría ser parte de lo que es la parte 1, que son artículos técnicos, pero dada la relevancia que tuvo ese discurso y que se complementa con el discurso de Davos, es que lo van a encontrar ahí. Y por otra parte, el cierre de esta sección es básicamente el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, es decir, ese famoso discurso donde fui y me paré frente al Congreso y le dije todo lo que seríamos los ciudadanos argentinos, decirles en la cara y se lo dijimos. ¡Pero violaría la independencia de los poderes! ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? ¡Bien! ¡Pará que Mondino me va a pedir horas extras! Bien, en lo que se llama la parte 1 del libro está propiamente lo que tiene que ver con la estructura de esta idea de capitalismo, socialismo y democracia y ahí ustedes van a encontrar 5 artículos hay uno donde se plantea el problema desde la perspectiva de la historia del pensamiento económico y es donde yo trato de rastrear el problema dentro de la teoría económica, que después lo voy a explicar aparecen todos estos problemas con la teoría neoclásica hay un segundo artículo que plantea la misma problemática pero desde mi campo de especialización, que es el crecimiento económico y que básicamente ese artículo después va a quedar ligado cuando vamos a la parte del modelo macroeconómico de la parte 2 por otra parte, el tercer artículo es el artículo, si ustedes quieren donde queda mayormente concentrado, es un artículo que está en inglés es un artículo publicado en el Polgreve de Economía Austríaca donde convocaron a los austríacos más importantes del mundo parece que algunos que saben mucho se los olvidaron y por error entre ellos y básicamente en ese artículo, digamos, va a estar es un artículo además escrito en honor a Jesús Huerta de Soto y después van a encontrar una aplicación a los impuestos y esa parte cierra con una aplicación, digamos, a la batalla cultural y al diseño de políticas y cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI y la estrategia que fueron construyendo en base a Grafsheet con la lógica del Grupo Puebla digamos, de lo que se llamaba el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla es decir, esos enemigos que de repente, digamos, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria Respecto a la parte dos básicamente lo que se presenta ahí es un modelo básicamente de macroeconomía intertemporal que sirve básicamente para entender cómo miro yo estos problemas donde además lo que van a encontrar es que toda la macroeconomía moderna está escrita en términos de crecimiento económico básicamente desde mi punto de vista en el nivel intermedio porque en el nivel avanzado el mejor libro es el del doctor Federico Sturzenegger que está aquí presente hay un libro de Barro que se llama Macroeconomics y trabaja con la idea del modelo de Solow en ese sentido yo replico el tipo de ejercicio después planteo los problemas que tiene el Solow y aparece, digamos, el primer parche digamos, para un problema que se llama eficiencia dinámica que es el primer parche es la regla de Phelps pero es solamente un problema ese modelo después se mejora y se pone en términos de matemática concretamente intertemporal con optimización intertemporal que es una rep digamos, es una mejora sobre el modelo de Ramsey de 1928 que se hace a mediados de la década de 60 por dos economistas uno que se llamaba Kass y otro que se llamaba Kuckmans sin embargo a pesar de eso no le encontraban la vuelta para explicar el crecimiento económico es más, cuando esos modelos fueron testeados en la vida real solamente explicaban el 15% y el resto se llamaba residuo de Solow voy a decir el modelo no explicaba nada todo quedaba fuera del modelo en ese sentido digamos, se hicieron un par de parches que eso se digamos, que yo los explico también como se arregla que es básicamente la incorporación del capital humano o la incorporación del progreso tecnológico y de esa manera ustedes pueden explicar el crecimiento económico sin embargo el problema es que todos esos elementos están dados de manera exógena es decir, está todo a dedo y las dinámicas están descriptas a dedo por lo tanto digo, es un parche con el cual los economistas convivimos pero tenemos que saber que es un parche pero les voy a contar algo porque mi próximo libro que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel que está por acá el genio ese que está ahí encontramos la solución así que ya les estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución y después ustedes lo que hacen es la la el pensamiento económico evoluciona hacia los modelos de ciclos reales y después agotó un conjunto de supuestos para que se vuelva a parecer al solo y quede manejable para el gran público pero a diferencia del modelo de barro que baja por el mercado de trabajo en este caso nosotros bajamos por el mercado de capital al bajar por el mercado de capital no solo derivamos la demanda de trabajo sino que además como el capital es lo que en las empresas se llama activo del otro lado nos queda la deuda y el equity o sea el financiamiento de las empresas y eso nos permite integrar el mercado de capitales con el mercado monetario y de esa manera queda todo integrado dinero mercado de capitales y el lado real de la economía tiene una contribución bastante divertida y naturalmente digamos esto termina con la extensión a una economía abierta pero naturalmente el core del libro es lo que es lo que se llama la parte 1 que justamente se llama capitalismo socialismo y la trampa neoclásica entonces lo primero que hay que pensar es bueno es gracioso porque algunos me dicen che laburás 16 horas por día digo cuando escribís bueno cuando lees bueno hago lo que puedo pero en rigor este paper o este trabajo si ustedes quieren arrancó hace 11 años yo básicamente era digo se supone que mi especialización crecimiento económico con y sin dinero y me encontré con un problema que nos encontramos regularmente los economistas cuando miramos los problemas de crecimiento que se llama el palo de hockey hay un economista que en paz de cáncer que se llamaba Angus Madison y lo que hizo fue estimar el PBI per cápita de los distintos países del mundo a lo largo de la historia digamos en general podrían ir hasta antes del el año cero de la era cristiana pero digamos no tienen diferencia entonces en general ustedes se van a encontrar con una serie desde el año cero de la era cristiana hasta el año 2000 y obviamente que tiene actualizaciones eso y lo interesante es que cuando ustedes miran el PBI per cápita durante los 1800 años de esa serie el PBI per cápita está prácticamente constante la única suba que tuvo fue del 40% en el siglo XVI es decir después del descubrimiento de América y eso básicamente repartido en 1800 años daba que la economía crecía en términos per cápita 0,02% es decir ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3500 años es decir la economía se movía muy lentamente muy lentamente lo interesante es que para el año 1800 en el planeta vivían 800 millones de seres humanos o sea no llegábamos a mil millones y cuando ustedes toman en el año 2000 la población se multiplicó casi 8 veces y el PBI per cápita se multiplicó por 14 veces eso en economía es un problema enorme se llama rendimientos crecientes es decir y esto el primero el primero que lo vio fue Adam Smith con la idea de la fábrica de alfileres pero los rendimientos crecientes en economía se suelen asociar con la presencia de monopolios y para los neoclásicos los monopolios son malos porque los monopolios castigan el bienestar y la pregunta es si en el año 1800 el 95% de la población del planeta tierra se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema y en el año 2000 ese número era menos del 10% habiéndose multiplicado por 8 veces la población y teniendo los niveles de vida como nunca tuvimos en la historia de la humanidad ¿me pueden explicar en qué cabeza cabe que entonces las estructuras concentradas sean malas? era obvio era obvio que ahí había un problema y de eso se trata esto frente a ese problema dije entonces tengo algún problema raro digamos con la micro después de casi 25 años de dar clases de micro digo algo está mal y ahí tuve la dicha de encontrarme con un artículo el maravilloso Murray Newton Rothbard el padre del anarcocapitalismo que se llama monopolio y competencia lo primero es que es un artículo que ustedes lo pueden encontrar en español y la traducción está hecha por Alberto Venegas Lynch padre es decir el padre del prócer y el abuelo de Berti yo recuerdo que después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas terminé de leerlo y dije todo lo que enseñé de estructura de mercado durante 25 años está todo mal y ahí me volví a Austriaco anarcocapitalista todo fue una revelación total porque básicamente el problema del monopolio ustedes tienen primero lo que llamaba Hazlitt la diferencia entre el buen y el mal economista en el libro de la economía en una lección que es la diferencia es que mientras que el mal economista solamente mira un solo sector un solo peor el buen economista mira el equilibrio general es decir no solo mira a un sector sino que mira a todos los otros sectores y no solo considera los efectos de corto plazo sino también los de largo plazo es decir el mal economista trabaja con un modelo de equilibrio parcial de un solo bien y de un solo periodo a un modelo de equilibrio general intertemporal entonces por ejemplo una determinada marca de autos puede tener el monopolio sobre ese auto pero compite también con los otros y hay sustitución y ustedes pueden competir uno con otro pero ahora lo voy a hacer más violento supongamos que tenemos el caso de una empresa que produce celulares y compite con otras nueve entonces ustedes tienen ahí diez empresas compitiendo y ahora aparece una empresa que logra hacer un celular de muchísimas mejores prestaciones y a un costo muchísimo más bajo o sea un bien de mejor calidad un mejor precio ¿qué creen que va a pasar con las nueve restantes? van a quebrar ¿y qué tiene de malo eso? no tiene nada de malo es maravilloso si ustedes ahora tienen un teléfono diez veces mejor diez veces más barato y le queda un montón de guita para gastar en un montón de otras cosas ¡vamos! claro pero ahí le vamos a decir algo incómodo a los a los a los políticos y es que en realidad los únicos monopolios que son malos que es la verdadera definición de monopolio que la creó Lord Coke ni un misionario Lord Coke y que es la que toma Adam Smith que el monopolio es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para ser la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y que si alguien violaba eso le caía con toda la fuerza del Estado encima es decir el monopolio es malo cuando el que está en el medio es el Estado por lo tanto el problema sigue siendo el maldito Estado por lo tanto la inspiración arrancó en ese momento y era entonces encontrar dónde estaba el problema en el instrumental neoclásico el otro elemento que tiene el artículo porque fíjate que se llama capitalismo socialismo y la trampa neoclásica es decir que el sistema neoclásico constituye una trampa y menciono el capitalismo y el socialismo y eso digamos lo tomo de dos autores uno es Ludwig von Mises y el otro es Friedrich von Hayek si ustedes revisan la obra de Mises Mises les va a decir con claridad meridiana que no hay más que dos sistemas en un lado van a encontrar el capitalismo de libre empresa capitalismo de libre empresa y del otro lado opuesto van a encontrar el socialismo real ahora esa es básicamente los dos polos y el otro libro que yo uso como referencia en esto es un libro que acaba de cumplir 80 años que es Camino de Servidumbre que es el argumento de Camino de Servidumbre si pefía la cantidad de años le pido perdón o sea más o menos son ah mejor en ese sentido que era lo que señalaba Hayek es que cuando un político fatalmente arrogante se metía a intervenir en un mercado porque creía que había un fallo de mercado el resultado emergente era que funcionaba peor y ante esa situación desataba más violencia y frustración por parte del político y lo llevaba a tener un mayor grado de intervención y así consecuentemente se iban perdiendo libertades individuales en la medida que el sistema económico funciona cada vez peor por eso digamos el camino de servidumbre el camino hacia la miseria la trampa digamos que nos lleva a la miseria el buenismo socialista porque demanda cada vez más intervención y peor va a funcionar la economía al tiempo que tenemos menos libertad y se bloquea el mecanismo de coordinación y de generación de información de hecho Milton Friedman esto lo había puesto en otros términos y con esa genialidad que tenía Milton Friedman para este tipo de cosas era dice a menudo la solución del Estado a un fallo de mercado es una solución muchísimo peor vaya que tenemos un buen ejemplo con Argentina entonces lo primero que entonces si teníamos que entender esto lo primero que había que entender era que era mercado y esto es muy interesante porque mi experiencia de interactuar con muchos economistas es que cuando ustedes le preguntan que es mercado no saben es decir no sé es como que no sé que un médico no sepa que no sé que es una pierna que es eso es raro entonces eso a mí me llevó a ir explorando lo que es la definición de mercado al menos mi definición y yo entiendo al mercado como un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad ahora el punto es que si entonces hay propiedad privada consecuentemente no hay Estado eso tiene un sentido porque ¿qué es lo que hace el sistema de precios? el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal de coordinación y de ajuste es decir cuando ustedes hacen una transacción queda registrado un precio ese precio se transforma en una señal que coordina a los agentes algunos serán compradores otros serán vendedores van a empezar a interactuar y en la medida que oferta y demanda difieran se van modificando los precios hasta que encuentren el equilibrio obviamente que si en el medio aparece el Estado interfiriendo sobre la propiedad privada eso genera un ruido en el precio y por ende el mercado se descoordina y entonces las cosas empiezan a funcionar mal entonces eso también digamos si bien es muy atractivo entonces ahora me ponía en conflicto con amigos digo porque me ponía en conflicto con los de Chicago que también son liberales pero son liberales neoclásicos son liberales déjense de boludear dale digo no entremos en el purismo de la vigésima quinta serie detrás del digo del desarrollo de Taylor porque si no nos comen los zurdos si no podemos volver a esos que hacían reuniones y que un ascensor le quedaba grande la orla que le están poniendo a la charla está divertida pero se supone que estoy hablando de teoría económica entonces 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 ¿qué es lo que sucede? ustedes se van a encontrar que en la tradición de Chicago viene la tradición neoclásica el único elemento por el cual existe el Estado es porque básicamente estamos frente a la presencia de fallos de mercado por lo tanto lo único que justifica la existencia del Estado y el cobro de impuestos es para que el Estado corrija estos fallos de mercado pero ¿qué es lo que pasa? esa definición a mí no me con la definición de mercado no me mapeaba y en ese sentido mi reflexión que obviamente les va a parecer a alguien un poquito extrema como todo lo que hago en ese en ese contexto en ese contexto una de las cosas que yo digo es los fallos de mercado no existen si ustedes consideran que hay un fallo de mercado lo primero que sugiero es que revisen que no está la intervención del Estado porque si hay no está porque si está la intervención del Estado el problema no es el mercado el problema no es la gente el problema solo político pero obviamente que si la definición la dejaba ahí estaba estaba muy light entonces para hacerla un poquito más reloading dije y si ustedes creen aún así sin que esté el Estado hay un fallo de mercado vayan el análisis de vuelta porque está mal y lo interesante es que el análisis neoclásico y los economistas yo creo que definitivamente en algún momento digamos enfermamos y perdimos la brújula ¿qué es un modelo? un modelo es una representación simplificada de la realidad ahora si el modelo no mapea con la realidad una cabeza normal razonable ¿qué hace? tira el modelo y busca uno que mapee con la realidad bueno los neoclásicos enloquecieron tanto que lo llaman fallo de mercado entonces ahora hay que encontrar por qué los economistas hacen eso entonces para poder encontrar dónde está el origen de todo eso que me hice me fui a papá no a vos a Dan Smith vos no vos y tu negocio ¿qué haces? el padre de la criatura está ahí la mamá también entonces ¿qué es lo que hice? me fui a Dan Smith y lo más interesante que Dan Smith contenía un modelo de crecimiento económico el tipo Dan Smith es a la economía lo que causa a la matemática alguien que se adelantó 200 años a su tiempo claro por eso también era medio loco no le daba bola a nadie o sea Gauss era bastante más complicado ahí voy ya llego pero dejen de espolearme los títulos básicamente hay dos ideas fuerza en Adam Smith una es la idea de la fábrica de alfileres que era lo que decía que si una persona se dedicaba a hacer un alfiler solo podía producir 20 alfileres por día pero si partían esa actividad en 15 actividades distintas la productividad per cápita saltaba a 5.000 alfileres por día una idea que la división del trabajo conduce a qué a los rendimientos crecientes es decir que el elemento fundamental que explica el crecimiento económico estaba en Adam Smith una obra publicada en 1776 pero que él la había empezado a escribir en 1766 o sea 10 años antes y la otra idea que es una de las ideas más maravillosas y que todo el mundo quedó fascinado con eso es la idea de la mano invisible y es que cada uno guiado por su propio interés conduce al máximo bienestar general por lo tanto no necesitamos que se meta nadie en el medio con que nosotros hagamos lo que queremos hacer alcanza y sobra mientras que no le jodamos la vida a nadie entonces ahí digamos como no podía faltar el agua fiesta y que arruinaba todo y que digamos consideraba a Adam Smith como un loco o sea el que la vio lo trataron de loco entonces inventó la idea de los rendimientos marginales decrecientes era una idea bastante simple decía bueno la gente llega y que hace se asienta en el campo más productivo y cuando llega más gente va yendo a campos que son cada vez menos productivos y de esa manera aparecen los rendimientos marginales decrecientes básicamente Malthus lo que quería explicar era una cosa verdaderamente aberrante que se llamaba la ley de hierro los salarios que decía que en la medida que el ingreso per cápita subía la pasión de los sexos guiaba a la gente a tener más hijos y como tenía más hijos y la productividad marginal era decreciente había un momento donde eso encontraba un equilibrio y si la población se extendía más allá de ese lugar entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre y como se le ocurrió a Malthus corregir esto con control de natalidad cuyas versiones modernas son los aborteros que dicho sea de paso si ustedes van y leen el libro de Shemot o sea el segundo libro del Pentateuco es decir el éxodo van a encontrar que ya en esa época era un mecanismo para masacrar poblaciones que estaban usando los egipcios para liquidar a los judíos y si quieren más acá en el tiempo que es lo que está inspirando toda la agenda asesina de hoy es el Club de Roma cuando se desclasifican los archivos de este hombre Nixon básicamente lo que se encuentra que inspirados en todas las predicciones del Club de Roma que decía que cuando llegáramos al año 2000 no iba a haber lugar para más gente en el planeta y se iba a producir un apagón energético y eso iba a hacer caer la cantidad de producción de alimentos y nos íbamos a morir y quedar mil solos mil millones entonces sugerían impulsar la agenda del aborto es decir lo que se cree en tan avanzado con la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3.000 años y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron malas cuentas pero el señor Milley es un negacionista de la ciencia entonces el análisis continuó el análisis económico obviamente que en los herederos de Malthus está David Ricardo está John Stuart Mill y después de John Stuart Mill aparecen dos siniestros como Rodbertus y Carlos Marx pero frente al fracaso estrepitoso por no poder tener una buena teoría del valor cosa que los rojitos todavía no aprendieron aparece la teoría subjetiva del valor y aparece la escuela neocláctica y ahí aparecen tres vertientes aparece la vertiente de la escuela austríaca que sale de Menger a partir de un libro que se llama Principio de Economía Política que es de 1871 aparece una línea que baja de William Stalinger y otra línea que baja de León Balra que es la línea del equilibrio general en esa línea del equilibrio general cuando se le empieza a poner matemáticas a la economía un efecto derivado es que aparece un señor llamado Wilfredo Pareto cuyas ideas influenciaron a un señor nefasto de izquierda que se llamaba Mussolini quien básicamente inventó la doctrina del fascismo y que declara abiertamente que él odia el liberalismo dice que dentro del Estado todo fuera el Estado nada y nada contra el Estado che que ignorantes eso que nos dicen fascistas a nosotros ¿no? y la idea del óptimo de Pareto era que si ustedes tenían una situación donde podían mejorar a alguien sin empeorar a nadie agarrátela con Pareto a ver podemos volver al óptimo de Pareto les aseguro que termino en un ratito y ya digamos viene el plato fuerte con Adorni con Esper pero termino tres cosas y vamos ¡Eso! 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 Menos mal que nos terminaron, no pudimos ir a la Feria del Libro, sino a la hora no teníamos que ir, así podemos estar todo el día. Vamos a la idea del óptimo de Pareto. La idea del óptimo de Pareto decía que si ustedes tenían una situación en la cual para mejorar a alguien tenían que empeorar a otro, entonces estaban en un óptimo. Si ustedes tenían una situación donde podían mejorar a alguien sin joderle la vida a nadie, ustedes podían hacer una mejora paretiana. O sea, no había un óptimo. Y si esa situación ustedes las van corrigiendo, cuando se agotan esas ganancias de bienestar, están en el óptimo de Pareto. O sea, la idea, digamos, para una economía estacionaria parecía bastante razonable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal como dijimos, ese mundo que hubo del año cero al 1800 desapareció con la revolución industrial y la economía empezó a crecer y las mejoras en la calidad de vida se empezaron a notar. Y una de las cosas que se empezaron a dar cuenta los economistas es que había rendimientos crecientes. Es decir, que ese mundo que había planteado Malthus para confrontar con Adam Smith no tenía sentido. Entonces aparecieron dos economistas, uno Alfred Marshall, el otro Alvin Young, que básicamente empezaron a explorar cómo explicar el crecimiento económico. Es decir, cómo meter adentro de la teoría económica el problema de los rendimientos crecientes. Y en paralelo, entonces empezaron a trabajar economistas en los fundamentos microeconómicos para generar estructuras de competencia con monopolios. Entonces ahí aparece el modelo de competencia monopolística de Chamberlain y por otro lado aparece la teoría del monopolio de Joan Robinson. Ahora, todo esto pasaba allá por la década del XX, del siglo pasado. Viene la Gran Depresión. La Gran Depresión implica un fuerte revés para la escuela austríaca y frente a ese revés, digamos, que sufre la escuela austríaca, por más que había otras cosas para explicar este problema, aparece una de las cosas más oscuras en la historia de la humanidad junto al marxismo. ¿Que aparece quién? ¡Keynes bien! ¡Keynes bien! Bueno, le están haciendo justicia. Bueno, entonces eso, digamos, implicó reventar todo el análisis económico, implicó volver, de hecho, implica en algún sentido, en términos de teoría del valor, volver a la teoría del valor-trabajo, implicó romper un montón de cosas, pero obviamente como un mecanismo siniestro e inconsistente, a partir de la década del 50 empieza a fallar y empieza a funcionar mal. Frente a la situación en que empieza a funcionar mal y donde evidentemente esa idea del multiplicador era violar la restricción de presupuesto es que la economía empieza y busca retomar la tradición balraciana de respetar la restricción de presupuesto. Y en función del trabajo, digamos, que había aparecido sobre existencia del equilibrio a inicios del siglo XX en un economista matemático que se llamaba Abraham Wall, aparecen las obras de McKenzie, Debré y Arrow. Voy a contar una infidencia. Ya la conté una vez, les digo, la voy a contar de vuelta. Miren, el modelo, cuando yo leí el modelo de Debré, el libro de Debré, se llama teoría del valor. Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora. Les voy a decir algo. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primer Playboy. Es una licencia poética. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen esos modelos? Es trabajar sobre la idea de la existencia, de la unicidad y la estabilidad. Es decir, si el equilibrio existe, si es único y si es estable. Es decir, que si ustedes le meten una perturbación y se corre el equilibrio, a ver si, digamos, el modelo vuelve. En ese sentido, ¿cuál es el punto? Que hasta ahí no hay problema. Porque necesitan armar una construcción topológica para que se pueda aplicar un teorema de punto fijo, como el de Brouwer o como el de Cacutani, según trabajen con funciones o con correspondencias. El problema radica cuando, sin fijarse, digo, qué era lo que había atrás de esa matemática, quieren meter la idea de la optimalidad. Y cuando van a meter la idea de la optimalidad, que estaba profundamente relacionada con la idea de la mano invisible, empiezan a exigirle a esas funciones que empiecen a generar valores máximos. Y eso hace para que, si yo tengo funciones de demanda que salen de maximizar la utilidad, funciones de oferta que salen de maximizar los beneficios, por lo tanto, si esas funciones son continuas en un conjunto compacto, cerrado, acotado, con esas características, si la función es continua, el equilibrio existe y es único. En ese caso, y además, si suponemos que los efectos directos superan los cruzados, además es estable. para conseguir la propiedad de optimalidad necesito la maximización. Y para eso, erróneamente, la economía neoclásica le exige a esas funciones, digamos, que sean, para que tengan un máximo y que sean únicos, estrictamente cóncavas. Y eso es falso, porque ustedes podrían tener una función creciente y cuando saturan en el límite tendrían el máximo. Es más, en ese caso, además, ese problema lo que implicaría quizás es un problema de índole empírica que tiene que ver con la naturaleza de que quedaría una sola empresa. Pero, en realidad, es que está mal diseñado el análisis. Y a partir de este mecanismo nefasto aparecen problemas, porque trabajar con los rendimientos constantes a escala no nos permite explicar el crecimiento económico. Y cuando esto que tenemos no convexidades lo llamamos no falla de mercado y entonces nos peleamos contra los monopolios o nos peleamos contra los bienes públicos. ¿Cuántas veces, digamos, les dicen los políticos no, porque esto es un bien público y lo debe proveer el Estado? Mire, el mejor ejemplo que se creó de bienes públicos lo inventó Samuelson que eran los faros. Un bien público tiene dos características. Uno es el tema de la rivalidad, ¿no? Un bien que tiene rival es si lo consumo yo no lo puede consumir otro. Eso es rivalidad en consumo. Y otra es la no exclusión. Si me lo dan a mí no puedo excluir a otros. Por ejemplo, la luz. Yo estoy consumiendo esta luz y sin embargo no hay rivalidad en consumo. La podrían consumir todos ustedes. No es un problema. Y además el que me está dando esa luz me la da a mí y no los puede excluir a ustedes. O sea, el faro tiene esas características. Es justamente la definición de bien público puro. Entonces apareció un abogado que no tenía la cabeza contaminada con todo el aparato neoclásico e iba a las reuniones que organizaba Milton Friedman en su casa en Chicago. Les digo que al pobre Ronald Coase le hacían un bullying de novela. Pobre Coase cobraba lo loco. Pero el tipo era un genio. Entonces, ¿qué hizo? Ah, con que los faros son bienes públicos. Entonces, ¿qué hizo? Revisó todos los faros del siglo XIX. ¿Descubran qué? ¿Qué creen que descubrió? Eran todos privados. Vamos. Otros problemas que aparecen son los casos de las externalidades que básicamente también fue resuelto por Coase asignando derechos de propiedad. Después están los problemas de información asimétrica y también el sector privado tiene sus propias soluciones para tratar los problemas del riesgo moral, de la selección adversa y crear su propio signalling. ¿O acaso no nos estamos haciendo una pasada con el principio de revelación? Y otro caso más es lo que se llama el fallo de coordinación. El ejemplo más claro es lo que se llama el dilema de los prisioneros. Pero nadie se dio cuenta que cuando hacen el supuesto para tener el dilema de los prisioneros los prisioneros no pueden interactuar. Es decir, que no es que no se pueda encontrar la solución. La solución no se encuentra porque en el medio está quién? El maldito Estado que no los deja interactuar. Por lo tanto, si levantan ese supuesto, nada de problema el dilema de los prisioneros. Por lo tanto, toda esta idea de los fallos de mercado porque no mapea contra nuestro modelo ideal de Arro Odebrecht lo único que hace es favorecer la intervención del Estado y cada vez que interviene el Estado genera un fallo adicional en el funcionamiento del mercado que hace que demande más intervención y que de esa manera nos terminan condenando al maldito socialismo que es contra lo que tenemos que pelear de una vez por todas. Muchas gracias.